Tenemos la dicha, tenemos el placer de tener a estas dos distinguidas damas aquí a través de los 92.5 FM de Cristiana Estéreo, igualmente a través de todas nuestras plataformas digitales del Semanario El Extra. Toda esa audiencia que está a través de nuestro canal de YouTube, que también se encuentra a través de nuestras plataformas digitales del Semanario El Extra, e igualmente a través de nuestras emisoras www.elestra.co e igualmente elestraradio.co. Estamos a esta hora de la mañana con dos ilustres funcionarias del Instituto Técnico, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés Infotep. A esta hora de la mañana tenemos a Yasmina Henry, ella es la vicerrectora académica, y la doctora Luisa Archibald Robinson, ella es profesional universitaria de bienestar de la institución Infotep. Muy buenos días, empecemos aquí con Yasmina. Muy buenos días, bienvenida, ¿cómo ha estado? Bueno, buenos días para el Semanario El Extra y para toda la audiencia. Muy buenos días, Luisa. Buenos días para todos. De frente para que la vea allá en las cámaras, allá está la cámara de frente. Muy buenos días. Buenos días para todos. Vamos con la señora vicerrectora académica, Yasmina Henry. Yasmina, cuéntanos un poco sobre la agenda que tiene el Instituto Infotep en lo que tiene que ver con la oferta académica que hasta ahora de la mañana la escuchan los padres de familia, la comunidad, y las noticias importantes que tienen Infotep para todos los habitantes, tanto de San Andrés como Providencia. Muy buenos días. Bueno, buenos días nuevamente. Hoy estamos aquí para que la comunidad se entere de que ya es posible estudiar de manera gratuita, acceder a educación superior directamente desde el territorio, desde la isla, sin salir de acá. En este momento estamos ofertando cuatro programas, bueno, cinco programas técnicos profesionales en diferentes áreas del conocimiento, en primera infancia, en dibujo arquitectónico, en procesos administrativos, en procesos de sistemas informáticos y en servicios comunitarios. Digamos que es una oferta variada. También estamos ofertando nuestro nuevo programa aprobado recientemente por ciclos propiedéuticos donde la persona va a poder titularse como ingeniero de sistemas, iniciando por el nivel técnico profesional, luego haciendo una transición al nivel tecnológico y posteriormente al nivel universitario. Estamos trabajando también en robustecer pues la oferta y esperamos que para el primer semestre del próximo año podamos ofertar contaduría pública hasta el nivel universitario y administración de empresas hasta el nivel universitario. Esos dos programas se encuentran en tránsito en el Ministerio de Educación Nacional para su aprobación y los estaremos ofertando en modalidad tanto presencial como a distancia porque la idea de la institución es poder llegar al municipio de Providencia. Bueno, esto es importante a esta hora de la mañana. Y vamos, hay que recordarle que Yasmina Henry Dalaigua, ella es la vicerrectora académica del Infotep, la que tenemos el placer. Igualmente tenemos a la joven Luisa Archivo Robinson, que es la profesional universitaria de bienestar. Bueno, ¿qué proyectos de bienestar tiene el Infotep en materia de usted como joven? ¿Le puede hoy también enviarle a todas esas jóvenes que hoy de pronto los padres no tienen con qué? Porque en mi editorial estaba hablando sobre la preocupación de los padres de familia, que hoy no tienen con qué pagarle el semestre a los hijos y no tienen con qué sostenerlo en el interior del país. Pero hoy el Infotep con esto que usted acaba de hablar, la doctora Yasmina Henry, el tema gratuito. ¿Qué otro bienestar es hoy goza a aquellos estudiantes que quieren ir al Infotep? Bueno, para apoyar la formación integral de los estudiantes, bienestar trabaja bajo cinco programas. Salud física, que está liderado por una enfermera, en el cual tenemos una enfermería. Ella atiende todos los temas de promoción y prevención de la salud y primeros auxilios en temas de salud. Se trabaja el programa de salud mental, que está liderado por una psicóloga clínica. Ella hace todo el acompañamiento en temas de salud mental, hace también promoción y prevención y hace talleres en cuanto a habilidades para la vida. Se trabaja desde el programa de arte y cultura, donde tenemos a un licenciado en música, que él dirige el grupo del coro y el grupo de los chicos que tocan instrumentos, los instruye y pues ellos trabajan desde esa parte. Vamos a tener, este semestre esperamos tener un profesor de arte que desarrolle artes escénicas con los estudiantes, también para explotar como ese lado artístico. Y se trabaja desde recreación y deporte. El instituto tiene un gimnasio que es gratuito para los estudiantes. Los estudiantes pueden asistir, también los instruyen unos licenciados en deporte. Tienen las diferentes disciplinas como básquet, bolígol y fútbol, que también es gratuito para los estudiantes, se les dan los uniformes y todos los insumos para que puedan practicar. Y el programa de entrega de incentivos fortalece como esa parte de lo que usted hablaba, de la parte económica de los estudiantes, que si de pronto nosotros entregamos incentivos no monetarios, que si el estudiante no tiene cómo acceder al servicio de transporte público, desde la institución se le facilitan bonos para que puedan tomar el transporte de manera gratuita. También se les entrega camisetas para que puedan asistir a la institución. Cuando ingresan, por ejemplo, este semestre los que ingresan reciben un kit que contiene morral, que contiene termos, un cuaderno, lapiceros, para apoyar esa parte académica. Y se les facilita computadores portátiles. Tenemos unos computadores que se les facilita cuando los estudiantes tienen la necesidad y no tienen con qué hacer sus trabajos. Se les facilita los computadores, ellos se los llevan a la casa, se les presta bajo un comodato y ellos lo regresan cuando se finaliza el semestre. Asimismo, nosotros vamos adquiriendo muchos incentivos que se les brinda a los estudiantes de acuerdo a la necesidad que ellos manifiesten en una caracterización que se les aplica al principio del semestre. Hombre, excelente. Padres de familia, comunidad, ETA, liderazgo a través de sus directores, doctor Charles Gallardo. Compañor Antonio Colmenares, lo escuchan detenidamente estas dos ejecutivas representantes del Instituto de Formación Técnica Profesional Infotep. Adelante, compañero Antonio. Muchas gracias, Edgar. Un saludo muy cordial para las dos. Y qué bueno saber de Infotep, esta institución que de verdad debe ser y debía recibir mucho más apoyo inclusive del gobierno nacional porque realmente es importantísima para el desarrollo de la comunidad y por ahí va misma vía el desarrollo del departamento. Yo quisiera preguntarle a las dos si yo veo de verdad que tiene una buena programación, un buen catálogo de carreras, un buen portafolio de carreras y de programas especiales como este de música, hay deportes, también asesorías en enfermería, inclusive una antropología cultural raízal. Es lo que aparece allí, aparte de las demás carreras, pues estos programas que son como de algo importante, cómo se hace, cómo han logrado llegar a decir esto es lo que está haciendo falta aquí, esto es lo que está realmente faltando y qué posibilidad tienen estos muchachos una vez se gradúan de conseguir trabajo en la isla sabiendo lo que ocurre también y que tanto nos afecta de la llegada de gente de afuera, pero cómo, si realmente los estudiantes que salen del Infotep consiguen un trabajo, se están empleando en la isla, ahí van dos como tres preguntas, discúlpeme, es como una editorial, simplemente eso, si hay pertinencia, cómo se desarrolla eso, cuál es el estudio, cómo desarrollan ustedes, qué está haciendo falta, qué acogida tiene esto y qué empleabilidad hay. Muy buenos días para todos. Bueno, buenos días. Para responder a su pregunta, nosotros como institución de educación superior y previo a la solicitud de registro calificado, que es el permiso que otorga el Ministerio de Educación Nacional para ofertar cualquier programa de nivel técnico, tecnológico o universitario en Colombia, se deben hacer unos estudios de mercado porque el programa debe llevar una justificación y la justificación nosotros, por ejemplo, en la institución la basamos en esos estudios de mercado que realizamos, donde se invita a participar a los jóvenes que están en décimo y once, generalmente se hace con los de noveno, diez y once, con los jóvenes que ya están casi para finalizar el proceso de formación en la educación básica y media y se hace con egresados porque los egresados también son un insumo fundamental fuera de la institución para que nos digan qué es lo que se necesita en el medio laboral. Ellos nos representan en el medio laboral. también participan, pues hacemos el lobby con la Cámara de Comercio, que es la que agremia a los empresarios de la isla y de esta manera se hacen, digamos, unos instrumentos, unas encuestas y demás que luego son analizados y a través de lo que expresan los diferentes grupos de valor se generan las necesidades dentro del territorio. Nosotros como somos una institución de carácter técnico profesional, bueno, antes no estábamos redefinidos, eso es una condición que adquirimos desde el año pasado, desde el mes de abril, perdón, desde el 2023, hacia el año pasado en el mes de abril. Nosotros, esos programas que salían a nivel universitario los ofertábamos en nuestras posibilidades que eran niveles técnicos profesionales. Ahorita con la transición y con el nuevo carácter, pues no el nuevo carácter, sino con la nueva condición que nos permite ofertar programas por ciclos propedéuticos, hemos ido incursionando en esos programas hasta el nivel universitario, ya basados en esas necesidades. Bueno, nosotros, nuestros estudiantes, si se emplean en lo que estudian, si empiezan desde el nivel técnico, de hecho, hay muchos que cuando inician a estudiar, aunque son jóvenes, ya vienen con un empleo y entran a adquirir la certificación para poder mostrar que saben. Entonces, digamos que el departamento necesita mucho, mucho personal formado. Además, debemos pensar que independientemente de las necesidades del departamento, nosotros estábamos en una zona del Gran Caribe y que también debemos dar herramientas para que nuestros estudiantes no solo salgan a buscar trabajo, sino también a emprender, a generar esos espacios laborales. Y ahorita, con todo el tema tecnológico, hay una gran posibilidad de que ellos puedan ampliar sus horizontes y no solo pensar en estar netamente trabajando aquí en la isla. Hay muchos trabajos virtuales. Eso es lo que está dando ahorita el tema de la tecnología. Entonces, la institución es muy consciente de eso y es consciente que este territorio es pequeño, es consciente de que es fácil saturar el mercado, pero la idea es poder brindar esas herramientas para que nuestros estudiantes no solo se queden en la isla, sino que también tengan la posibilidad de ampliar sus horizontes profesionales y laborales. Antonio, adelante. ¿Cuál es la otra pregunta? Ahí te escuchan nuestras dos invitadas, estas dos jóvenes, Raizales, Yasmina Henry, que es la vicerrectora académica, y Luisa Archibald Robinson, es profesional universitaria de bienestar del Instituto Técnico de Formación Técnica Infotec. Adelante, Antonio. Sí, gracias, Edgar. Bueno, la otra pregunta es el acceso, la posibilidad de acceso que tienen los estudiantes. Sabemos de la situación también difícil en lo económico. Usted nos habló, pues, cuando llegó al programa, hace un ratico de gratuidad. Pero, de todas maneras, el instituto no puede vivir del aire. ¿Cómo está, digamos, fomentándose? ¿Cómo se está presupuestando la cuestión económica para que el instituto tenga vida? ¿Cómo es? ¿Cuál es el ingreso que tienen los estudiantes? ¿Qué aportan en eso? ¿Y cómo entonces se da vía a la gratuidad para que realmente personas que no tengan, los padres no tengan, infortunadamente no tengan con qué pagar el estudio, puedan hacerlo? ¿Sí es para todas las carreras? ¿O cómo está eso para que los, para que no lo escuchan, pues tengan pendiente si pueden tener acceso o no? ¿Cuál es la vía de acceso más expedita? ¿Y cuál es, cómo está la vida económica de la institución? Bueno, nosotros somos... Sí, señor. Qué pena. Lo escucho. Bueno, nosotros somos una institución... No, no, adelante. Sí, gracias. Nosotros somos una institución de carácter público y estamos adscritos al Ministerio de Educación Nacional. La institución tiene un presupuesto que viene directamente de la nación, ¿sí? Tenemos un presupuesto por funcionamiento y un presupuesto por inversión. Y participamos de todos los recursos que el Ministerio de Educación Nacional distribuye dentro de las instituciones públicas, dentro de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias del país. ¿Sí? Entonces, digamos que financieramente la institución tiene el apoyo del gobierno nacional. Y también recibimos recursos a través de la ley de gratuidad que financia a los estudiantes en el tema de matrícula. Quiere decir que el acceso es posible. En este momento, los estudiantes solo están pagando los derechos de inscripción y los derechos complementarios que no ascienden a más de 120 mil pesos. O sea, realmente para estudiar en educación superior es un costo bastante asequible. Aunque ya se tramitó una ley que aún, pues, esperamos que sea regulada para que los estudiantes, nosotros estamos pensando que el próximo semestre no tengan que pagar derechos de inscripción, sino solamente los derechos complementarios. ¿Sí? Entonces, eso va a ser una gran ayuda porque el estudiante no va a pagar más en una institución como la nuestra, que es pública, que deberíamos estar haciendo fila para acceder a un cupo, porque es público, porque a veces nos quejamos de que no nos dan nada, pero no aprovechamos las oportunidades que las instituciones nos brindan. Entonces, créame que la idea del gobierno nacional y en materia de educación es una apuesta fuerte. Se está buscando que 500 mil nuevos jóvenes en toda Colombia accedan a educación superior de manera gratuita. Pues la ley de gratuidad tenía un límite que era la edad, que era desde los 14 a los 28 años, que es lo que establece la ley de juventudes, pero ese requisito se retiró. Quiere decir que cualquier persona, cualquier colombiano que no haya tenido la oportunidad de acceder a educación superior en el pasado y quiera hacerlo ahora, lo puede hacer. Entonces, no hay limitantes para acceder a educación superior. Y las garantías, pues todas, la institución depende del Ministerio de Educación Nacional y de ahí vienen nuestros recursos. Bueno, es que nos llama bastante la atención, hombre, porque faltó bastante como un poco esto que estamos haciendo hoy, socialización. Y quizás hablando con Charle, me decía, Charle, Edgar, te escucho sobre lo que está pasando en los diferentes sectores, barrios que a veces son nuestros chicos. O sea, ya con esto que estuvimos escuchando de ustedes y que escuché ayer de Charle que me comentó, o sea, ya no hay excusa para los padres de familia de que nuestros chicos no se queden en la casa o en las esquinas. Hoy con esta oferta académica que está ofreciendo y que es gratis, es llevar al muchacho, matricularlo y tenemos. Vamos a recordarle, Yasmina y Luisa, las carreras que hoy le tenemos. Esa oferta académica que le tenemos a los jóvenes, tanto raizales como residentes. O sea, aquí no hay excusa con que no tengo para mandar al chico a Barranquilla, a Medellín. Aquí mismo en San Andrés tenemos una institución que presta todo gratuitamente y es la posibilidad de que salgan profesionales y listos a trabajar. ¿Cuál es la oferta que hoy le estamos presentando a la comunidad, Yasmina? Bueno, tenemos cinco programas de nivel técnico profesional en atención integral a la primera infancia, dibujo arquitectónico y decoración, operación de servicios comunitarios, procesos administrativos y operación de sistemas informáticos. El de operación de sistemas informáticos, los jóvenes tienen la posibilidad de seguir avanzando por ciclos propedéuticos hasta el nivel tecnológico que es la tecnología en desarrollo de software y el universitario que es la ingeniería de sistemas. Entonces, digamos que nosotros como institución estamos tratando de avanzar y tratando de ofrecer de pronto lo que el departamento necesita. Estamos claros de que no vamos a poder ofertar todas las carreras de todos los programas porque hay sinnúmero de carreras profesionales, pero queremos brindarle la oportunidad a los jóvenes de iniciar, de acercarse a la educación superior y de adquirir herramientas para la vida porque yo siempre les digo en las aulas de clase a los jóvenes que el tiempo más corto es la juventud. Ya la adultez es el tiempo más largo y nos toca prepararnos para llegar allá, para poder tener una adultez digna, un buen empleo o una empresa propia. Porque no solo los educamos para que vayan a buscar trabajo, sino también darles herramientas para que ellos sepan que ellos tienen la capacidad de generar nuevas empresas. ¿Cómo estamos con el crecimiento estudiantil? Ejemplo, para este semestre que viene, ¿hay aceptación por parte de la comunidad? ¿Ha crecido, ha decrecido la llegada de estudiantes al Infotec? ¿Cómo ha estado el comportamiento? Porque no creo que es una preocupación que yo me llevo siempre al ver a padres, a madres que le pasó con fulanito, no voy a mencionar el nombre, que lo veo por ahí caminando, que buscando trabajo, pero porque no hay que ver, es que me fue imposible porque no conseguí para matricularlo en Barranquilla, en Medellín, no hay esas necesidades, sino que nuestro chico no se puede quedar, sino que al contrario, tenemos aquí una institución nuestra que está sacando profesionales idóneos con perfiles, con responsabilidad y lo más importante, con lo que es la personalidad de que las personas salen como unos buenos profesionales. Ese crecimiento se ha visto en este 2024. Bueno, nosotros, San Andrés es un lugar donde manejamos calendario A. Sí. Y el tema del acceso en el 2024, sí, el primer semestre estuvo bastante nutrido. tuvimos 329 estudiantes que a veces cuando se refleja, cuando lo decimos, decimos las cifras, algunos se sorprenden, ¡ay, eso! Eso no es nada, pero sí es, porque este es un departamento que está graduando alrededor de 600, 700 estudiantes, lo que quiere decir que estamos absorbiendo el 50% de esos graduados, sí, y eso es una cifra importante para el ministerio, sobre todo por el contexto en el que nosotros nos encontramos. El segundo semestre del año, siempre, siempre, históricamente, ha sido más lento, pero igual llegan estudiantes, ¿sí? Entonces, la idea de nosotros es tener una oferta más variada para que los estudiantes dejen de tomar o quieran o anhelen, porque a veces ellos saben que los padres no tienen las condiciones para trasladarse a otra ciudad, porque eso implica la manutención de dos familias. Sí, claro. La familia en el departamento y la familia fuera del departamento, y la manutención en el departamento no es barata. Total. ¿Sí? Entonces, eso se convierte y hay muchos jóvenes que salen, van y estudian y luego se regresan y entran a estudiar al Infotep. Ay, profe, es que no me adapté. Suceden muchas cosas en ese proceso. Pero digamos que nosotros sí hemos ido creciendo en materia de estudiantes y esperamos que ahorita que podamos llegar al municipio de Providencia y demás, podamos seguir fortaleciendo esa oferta. Bueno, con Providencia, los que nos están escuchando y nos están viendo a esta hora de la mañana en nuestro querido bello municipio de Providencia, ¿qué tiene el Infotep para ofrecerle a Providencia? Bueno, como informé al principio de la entrevista, nosotros en este momento iniciamos con la solicitud de registro calificado único para poder llegar al municipio de Providencia en dos programas principalmente, administración de empresas y contaduría pública, iniciando desde los niveles técnico-profesional, pasando el tecnológico y luego el universitario. Estamos en ese proceso. Nosotros como institución estamos haciendo todo lo posible porque esos programas sean aprobados y para el primer semestre del siguiente a del 2025 podamos estar ya ofertando a modalidad distancia para el municipio de Providencia. El señor rector está muy preocupado porque ha manifestado que los providencianos también tienen derecho a disfrutar de la institución de educación superior del departamento y tienen derecho a que la oferta llegue hasta allá. Y le quedará más atención a nuestros amigos de Providencia porque tienen familiares en San Andrés. De una u otra forma le queda más alterno que son dos tiquetes, dos familias y de una u otra forma está la familiaridad, el arraigo familiar que de pronto de una u otra forma la persona que viene de Providencia le queda más fácil irse así sea hasta embarco un fin de semana y regresarse el domingo. Pero con estos tiquetes tan costosos de aquel lado en el continente le sale. Antonio, te escuchan por último nuestras invitadas. Muchas gracias Edgar. Sí, yo tengo una inquietud. Para ingresar con la gratuidad de todas maneras hay unos de alguna manera unas recomendaciones o más bien como requisitos y que tienen que ver con la presentación de SISBEN tengo entendido y todo lo demás que se requiere para ingresar a una institución universitaria que son las palabras de ICFES todo lo demás o bueno, como llame ahora. Pero esa cuestión que maneja lo económico para darle la gratuidad ¿qué es lo que se pide en San Andrés? Si es lo mismo por acá en el interior dicen el asunto de un certificado de SISBEN en las diferentes grados que hay de SISBEN para realmente la gratuidad o si eso ya no existe si las reformas que hubo en educación ya quitaron todo eso y bueno ese nivel de requisitos para poder acceder más allá de presentar su cédula o su tarjeta y poder seguir estudiando esa es la pregunta. Bueno, los requisitos aplican para todo el país es ser ciudadano colombiano estar admitido en una institución de educación superior estar en unos niveles del SISBEN pues puede estar en el nivel del SISBEN o tener un certificado del Ministerio del Interior que lo certifique como víctima población indígena raizal o sea hay muchos pero los requisitos no son excluyentes al contrario si no tengo el SISBEN tengo el otro si no tengo el otro tengo el otro pero los requisitos la idea es amparar a la mayor cantidad de colombianos posibles ¿sí? porque se supone que esta ayuda es para los colombianos más vulnerables entonces hay unos requisitos para que ingreses pero por ejemplo en nuestra institución el 98% de los estudiantes quedan el 2% son situaciones como que ya la persona ha hecho otra carrera universitaria y demás porque la idea del gobierno nacional es que no le quitemos el cupo a otra persona que de pronto no ha tenido la oportunidad de acceder a educación superior y si yo ya accedí no es justo que otra persona que no haya accedido pierda el cupo por mí entonces digamos que esos son como los temas que te pueden dejar fuera del programa pero realmente los requisitos no son excluyentes sino al contrario el gobierno ha flexibilizado mucho eso bueno estamos con Yasmina Henry Talaigua ella es la vicerrectora académica y Luisa Archibol Robinson ella es profesional universitaria de bienestar del instituto técnico Infotet para nosotros es un placer tener a dos raizales aquí invitando invitando a los jóvenes invitando especialmente tanto de San Andrés como Providencia y esta es una de las preocupaciones que he tenido de ver de tantos muchachos en las esquinas en la calle yo creo que es la oportunidad que el gobierno departamental también se una con esta institución nuestra con representación nuestra y que repito ojalá también el señor alcalde de Providencia o la señora alcaldesa comiencen a buscar cualquier convenio que se pueda y tener a todos nuestros muchachos y fortalecer al instituto técnico Infotep Yamina mis gracias por haber estado con nosotros un mensaje a la comunidad raizal a la comunidad de Providencia invitarlos a esta gran oferta que tiene el Infotep bueno agradecimiento total al semanario el extra por la invitación a este espacio y para la comunidad que tengan en cuenta que esta es una institución de todos los gisleños está para ustedes aprovechemos las oportunidades que nos dan es una institución de carácter público invitamos a todos los jóvenes a buscar una alternativa en la educación que estudiar si paga estudiar si tiene sus recompensas en el futuro tenemos oyente antes de despedir a mi amiga Luisa Archibol oyente buen día lo escuchan nuestras invitadas yeah good morning elga the question that I want to ask that go by age until whose age you can intervene in that kind of that they have in front y si has venido a la escuela desde lo largo que quieras ir a la universidad si vas a ir o tienes que ser o puedes ir a estudiar si no tienes una gran edad es mi pregunta en español para preguntar a las damas que están ahí si eso va por edad si acaso uno tiene tiempo de salir de un colegio y quiere llegar a hacer algún aprendiz o algo así si podrás entrar solamente siendo joven o también puede entrar un adulto ya que es mayor de edad que Dios los bendiga y que tenga un feliz día Hablé también en su idioma a su comunidad para que también ahí nos adelante, nos habla Luisa Archibald Robinson él es Carlos Piusi Good morning Mr. Carlos It's a pleasure to hear you today We don't have no limit at age Anybody will have will comply with the requirement and independent at age then can access the institution the study a technique career En español Buenos días señor Carlos y pues que no tenemos límite de edad que cualquier persona de cualquier edad mientras cumpla con los requisitos del diploma del IFEX y demás requisitos que se tienen para el ingreso a la institución puede acceder a educación superior y estudiar una de las carreras técnicas profesionales que tenemos o la carrera hasta el nivel universitario por ciclos propiedópticos Luisa invita a tu comunidad a raizal porque es una emisora étnica también y nos tenemos mucha audiencia en la Loma San Luis del COVID y también igualmente para que también tengan la posibilidad que no es la única manera enviar a los niños al interior del país sino que aquí hay dos raizales al frente de esta institución y un raizal frente a la institución del Infotep que hoy creen en la educación para mí es bonito me da alegría ver que esté al frente un raizal doctor Charles Gallardo y que esté frente en lo que tiene que ver en la vicerrectoría académica Yasmina Henry y que esté también en otra entidad como es la de bienestar que es la Luisa Archibald Robinson y esto da la seguridad la certeza que sí podemos y podemos sacar nuestra institución el Infotep en manos de raizales aquí tenemos dos profesionales tres con el señor director y creo que es el momento ahí tenemos para que inviten a todos a que visiten el Infotep que está muy bonito ayer tuve la oportunidad de ir y de conocerla y que vemos que creo que están mejorando ha cambiado una institución que caramba es lo que necesitamos en la isla de San Andrés y creo que sí podemos Luisa Bueno hola comunidad yo voy a invitar a la UNOFICOM y visitarnos y conocer sobre nuestra institución como acceso a la educación y tomar cuenta la educación es libre y es una educación profesional donde todos no mencionamos que todos encuentran cualquier edad que tiene que pueda acceder así que un bienvenido para dar toda la información mil gracias Luisa mil gracias un mensaje a tu comunidad Yasmina bueno good morning to everyone to all Infotep the day is our institution please use it we need one confident in us because we make a good job contento y nos da una alegría ver que hombre la comunidad realizal los jóvenes profesionales realizales están ahí enfrente de su institución del Infotep así que la invitación a visitar el Infotep a que no hay excusa de que no tengo con qué de que no puedo de que mi niña no no aquí tenemos dos jóvenes al frente del Infotep 3 con el doctor Charles Gallardo y con la invitación a los habitantes de San Andrés de Providencia a fortalecer nuestra institución y el llamado al gobierno departamental y municipal a que hombre convenios con el Infotep para que esos estudiantes que tenemos allá en Providencia vengan a San Andrés a estudiar en el Infotep igualmente aquellas personas jóvenes de la barriada que hoy papi y mami no tienen antes de malgastarse el billete allá en temas innecesarios señor gobernador inviértalo en los chicos en los muchachos yo creo que ya los muchachos están encantados de tanta saludadera tanta risita la gente necesita hecho y lo sé yo es ponerlos a estudiar ponerlos a capacitarse a ser gran profesional mil gracias y siempre bienvenida aquí la vamos a tener constantemente para que nos hablen cómo va y cómo está el Infotep